El estilo Pangala, Andrea, es muy bien. Tan bonita y tan gentil. Es Pangala. ¿Cómo maneja los tacos Pangala? Buena perra, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Yo soy fava portugués. Oye, Pangala, ¿hay alguno que te ha llamado la atención? Hay dos, hay dos. Uno que le gustan dos niños. ¿Cuál es? Ahora está ocupadillo, ostinzinho. Ah, ostin. Pero tengo una conexión muy fuerte con el oro. Ay, Luis. Con Luis Mateucci. ¿Qué conversaron ese día en el carruaje? Me contó de su nueva canción y que me quiere con papiña. Oye, un fuerte aplauso para Pangala y también para Daniel. Muy bien, muchísimas ganas. Vamos, vamos. Muchas gracias. Vamos. Es el MD, baby. El tigre fino. Es el dominican. A los funky. Blumario haciéndose un cafecito. ¿Cómo está, Blumario? Muy bien, ahí está Claudia ya sobre la pasarela. La vemos como baila, canta y desfila. Qué carisma nuestro amigo Blumario mostrando sus atributos físicos y como siempre tomándose un cafecito. Un aplauso para Blumario, por favor, Blumario, por acá. No, yo no voy a hacer la leche, no voy a hacer la vaca, no, no, yo no voy a hacer la vaca, no. Se enojó, se enojó, se enojó. Claudia, disculpa, oye, eh... ¡Rasi, raci! Oye, Blumario, ¿qué está haciendo ahí que...? ¿Qué cabecito, amigo? ¡Rasi, raci! Amigo, si quieren me tiran a mí, yo voy a competir. ¿En serio? Yo voy a competir. ¿Tú te la podís con todo? No, no, tírenme a mí a la copa. Oye. Bueno, estoy listo, tírenme. ¿Cuál es el hombre que te gusta de la casona de ganar o servir? Sí, Claudio. ¿En serio, Claudio te gusta? Sí, me gusta, me llama la atención, Claudio. ¿Y por qué todavía no pasa nada? Soy lento, me tomo mi tiempo. ¿Y qué le pasa a Claudio que Blumario sea tan lento? El lento, Claudio. ¿Es muy lento? Debería agarrarme la boca, así la cara y comérmela, como se comía la tanza en el alocero. ¿En serio? ¿Igual? Así mismo. ¿Y cómo sería ese beso? Sí, por ejemplo, mostrarlo con Blumario. Qué caballero, Claudio. ¿Tenemos besito o no tenemos besito? Qué rico huele. Oye, qué hueón lento. ¿Estás más lento que el hostil? Un fuerte aplauso para Blumario y Claudia. Ahí está su café de enano. Un aplauso, muchas gracias que está Blumario y Claudia en la pasarela.